Con 78 votos a favor, el Senado de la República aprobó prohibir la publicidad engañosa de los productos Milagro que prometen ser una cura inmediata para varios problemas de salud. La reforma a la ley de salud señala que ahora la publicidad de estos productos deberá incluir de forma visual o auditiva la leyenda no es un medicamento, para que la gente sepa que no se trata de un producto que pueda suplantar a un medicamento. Pues este tipo de artículos, aseguran los senadores, alegan disponer de una pretendida finalidad sanitaria y aluden propiedades adelgazantes, asistentes y magnéticas para el diagnóstico, prevención e incluso tratamiento de enfermedades evadiendo las exigencias de veracidad, claridad de información sobre su contenido, composición, naturaleza o efectos. En caso de ser productos herbolarios y suplementos alimenticios, no podrán ostentarse como solución definitiva para la prevención, rehabilitación o cura de cualquier enfermedad. Y además, se impedirán los anuncios de artículos que no mencionen o sugieran que su uso o consumo estimula o potencia el rendimiento físico, intelectual o sexual de los individuos y no lo acrediten con la totalidad de las pruebas técnicas o científicas expresamente reconocidas por la autoridad correspondiente. La pena para las empresas que no respeten estas modificaciones podrá ser de 12.000 a 16.000 salarios mínimos de multa. Héctor Juárez para Noticiar Nuestra Visión